¡Uepa! Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Me quedaré, me quedaré a la orillita de la quebrada Ahí va, ahí va, yo quiero ver esta noche Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Pero yo quiero ver esta noche a la orillita de la quebrada Ay, pero a la orilla, pero a la orilla, a la orillita de la quebrada Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Ay, camina mami, camina nenita, camina linda, vamos a bailar Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Una finca tengo yo Que la cruza una quebrada Que me la dejó papá El día que se murió Una finca tengo yo Que la cruza una quebrada Que me la dejó papá Que me la dejó papá El día que se murió Una vaca me dejó Media gorda, media flaca Amarrada de una estaca Bajo un palo de mango Allí tengo un café tal Que a nadie quiero vender Si usted lo quiere saber Salga de la capital Aquí tengo a Conjolí Para chicha y para horchata Y una tala de patatas Y por la orilla maíz Y por la orilla maíz Pero no me no tengo eso Si usted lo quiere saber Si usted lo quiere saber Salga de la capital Allí tengo un café tal Que a nadie quiero vender Si usted lo quiere saber, salga de la capital Aquí tengo ajonjolí para chicha y para horchata Y una tala de patatas y por la orilla maíz ¡Gracias! Rosa, rosa tan linda, rosa tú eres mi amor Eres toda mi vida, te quiero con fervor Vamos rosa a bailar, espaguetá sabrosa Vamos, vamos mi amor Y ven es quien se goza, rosa Como baila rosa Pero que mira rosa Ay, qué buena rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!